Sí, hay mucha violencia de género en la justicia, muchísima, muchísima. Es totalmente una mirada patriarcal. Nosotros fuimos, a mí en algunas audiencias se ha hablado de por qué yo tenía determinadas, que me atribuían una ideología determinada, que me cuestionaban desde la ideología, desde la situación mía personal o familiar con Carlos, con mi vida, lo que fuera, cualquier cosa. No se toca todo, no se puede todo. No porque yo soy mujer me van a atribuir lo que quieran o lo que necesiten desfenestrar de mi imagen. Las mujeres que luchamos, las mujeres que nos ponemos al frente, somos cuestionadas, somos atacadas y también se lo hace desde los estrados de la justicia. No se nos permiten derechos. Yo estoy totalmente de acuerdo, apoyo totalmente. Veo con estos ojos, esperemos que todos los compañeros nuestros, varones, empiecen a mirar eso también. Cómo las instituciones tienen esa mirada patriarcal en todas las instituciones. Pero en la jurídica estamos en una situación de aberración, porque no nos permiten encontrar justicia. Ya sea por los femicidios, por las muertes de niñas, niños, lo que sea, niñas, no importa. Pero eso tiene que tener esa mirada, esos ojos. Nosotros somos, como sea, tres mujeres que estamos luchando por justicia, por Carlos. Somos tres mujeres querellantes. Y en eso hemos sido cuestionadas. Y hemos sido de muchas formas atacadas. Yo no lo quiero más, eso. No lo voy a permitir más. Porque son muchos años. Y eso es algo que ya llega a un punto en el que uno ya no lo resiste más. Eso, nada más. Por eso lo de la fiscalía lo vuelvo a destacar. Ese respeto que se empezó a tener en estas audiencias que espero que se mantengan. De hecho, les voy a contar una cosa. En la audiencia, en un momento, el juez me dio la palabra. Yo estaba tan shockeada por toda la audiencia que no pude hablar. Les digo sinceramente, no pude hablar. Pero es la primera vez que me daban la palabra en una audiencia. Jamás se quiso escuchar mi voz. Y esto fue determinante para mí. Bueno, esperemos que la justicia entera, entre jueces y fiscales, nos dejen de invisibilizar, nos dejen de silenciar y nos den el derecho de la tutela judicial efectiva. Acá está el punto. Porque hoy nosotros, 4 de abril del 2021, Camila, Ari, Sandra y todos los que venimos luchando por justicia, necesitaríamos un gran abrazo. Una gran marcha. Esta es la razón. Yo les pido a todos los compañeros que en cada lugar de trabajo, en cada lugar que vive, yo sé que en grupos reducidos podemos levantar la memoria y pedir justicia por Carlos. Yo pido eso, que cada uno, como lo hacen muchas veces, bueno, que se multiplique a lo largo de todo el país, de toda la provincia, esos gestos de, como digo yo, de amor, de compromiso, de lucha y de responsabilidad por justicia por Carlos. Eso es lo que yo, esto de la necesidad de que se haga justicia en esta causa, que a lo largo de los años se fue transformando. Yo les puedo decir, como también les ha pasado a muchos de ustedes, que yo tengo un terrible orgullo, y ustedes lo saben muy bien, es que hay algo que nunca nos pudieron vencer a estas tres mujeres. Y es que, tanto Camila como Ari, Camila hoy ya tiene 28 años, Ari va a cumplir pronto 24, acuérdense que ellas tenían 9 y 14 años en aquel momento, Camila ya cumplía los 15 y Ari los 10, eran muy pequeñas, y yo lo que puedo decir es que nosotros ya triunfamos en una gran batalla, que es que ellas son terriblemente felices, y eso le tiene que pesar a los asesinos de Carlos. Que les pese, yo lo digo así, que les pese, nosotros somos felices, las tres somos felices, y esto es lo que tienen que saber que nada, nada interrumpe. La fuerza de la vida, el coraje, la valentía y toda la garra que podemos tener, las mujeres empoderadas, esa es la verdad, es que podemos llevar adelante estas luchas con total dignidad, y que estamos muy convencidas. Creo que es una buena época, una buena era, donde yo les digo, mis hijas me han dado fuerza, a mí mucho en este último tiempo. Cuando el neuquense cerró la causa y vamos a la Corte Suprema, yo realmente tuve una caída ya casi irreversible, de que no podía seguir más. Y realmente creo que ellas fueron algo muy importante, más allá que en su primera instancia dijeron, esto era así, ellos iban a hacer esto, esos argumentos, pero después fue el accionar de ellas, el acompañamiento de ellas. Yo estoy muy orgullosa, Camila tiene una vida muy feliz, no tuvieron problemas de caer profundamente, porque obviamente las cuidamos todos, porque yo tengo un recuerdo que quiero compartir con ustedes. El día que yo debía transmitirle a mis dos hijas pequeñas, que su papá había fallecido, que había muerto en el hospital, yo estaba en la casa de una amiga, una compañera, y las abracé a las dos, una en un brazo y a la otra en el otro, y les dije que papá no iba a estar más, que fue el momento más difícil de mi vida. Y en ese momento yo les dije, nosotros vamos a ser una familia, no de tres, vamos a ser una familia de tres, papá va a estar siempre, vamos a ser cuatro, algún día seremos más, pero va a ser una familia abierta a muchos. Escuchen lo que dije, abierta a muchos. Ustedes formaron parte, todos los que se comprometieron, porque yo sé cómo, hasta el día de hoy me dicen, las nenas, las nenas son re grandes, son mujeres y mujeres, pero lo dicen con esa ternura de cómo las abrazaron en aquel momento y cómo las abrazaron siempre. Yo sé que mucha gente tiene ese compromiso, podemos decir, y lo digo así, maternal, paternal, como sea, este amor casi diríamos a nivel familiar. Nos abrazamos, yo creo que vislumbré eso que venía, que se produjo durante todos estos años. Mucha gente a mí me pregunta cómo están las chicas. Yo les digo esto, yo triunfé en que ellas son felices. Camila se recibió, es profe de educación física, está buscando trabajo en este momento porque no salían las horas. Bien, pasó un año sin trabajo por la situación de pandemia. Sostiene eso, puede sostener una desocupación en pandemia en esta provincia, con un salario que tuvimos bajo durante todo el año. Bueno, si ella puede vencer todo eso, Camila está preparada para una vida fuerte, ¿sí? Y ese es mi gran triunfo. Y Adriana está haciendo una carrera bioquímica donde se interrelaciona una gran pasión de su papá y de ella hoy y que cobró tanta fuerza para ella esta carrera en este tiempo, ¿no? Ella era la que consultábamos de que si la vacuna sí, si la vacuna no, si el virus sí, el virus no, ¿qué hace esto? Eso es lo bueno. Y es feliz y está estudiando. Y yo soy muy orgullosa de eso. La verdad que ese es mi gran triunfo que quiero compartirlo con ustedes y decirles que, bueno, en esto vamos a seguir caminando.